Un total de 39 mujeres se inscribieron para participar de la distinción Mujer Progreso año 2017 en su segunda versión, quienes se hicieron presentes en el primer conversatorio desarrollado para dar apertura al proceso, el cual se lleva a cabo en el marco de las fiestas del progreso dos quebradas 45 años. La actividad fue realizada por la Secretaría de Desarrollo Social y Político a través del Subprograma de Equidad de Género y tuvo como objetivo dar a conocer a las mujeres inscritas en las seis categorías a premiar, asimismo compartir las experiencias e historias de vida de las ganadoras de la primera versión de Mujer Progreso año 2016, quienes contaron sobre su proceso antes, durante y después de obtener este reconocimiento. La titular del despacho social, Sandra Juliet Posada, felicitó a las participantes por animarse a ser parte de la distinción, en especial por realizar labores que contribuyan con el desarrollo de Dos Quebradas y de los ciudadanos. Estamos felices, el día de hoy ya dimos apertura a la distinción Mujer Progreso, hoy nos reunimos con las 39 mujeres que fueron postuladas a la distinción Mujer Progreso, estamos muy contentos, hubo una amplia participación en todas las categorías, estamos muy contentos porque ellas se fueron supremamente anilladas más, hicimos un muy buen ejercicio con la experiencia del año pasado y este año va a ser inolvidable. Las inscritas en la segunda versión hablaron sobre lo que significa participar de esta distinción. El concurso Mujer Progreso es un certamen que permite exaltar a la mujer dos quebradense en toda labor, que permite dar a conocer al municipio que las mujeres no somos el sexo débil como se le llamaba anteriormente, que somos mujeres capaces, que somos mujeres con mucho para dar y con ganas de ser ejemplo para nuestro municipio.